¿Cómo estás Daniel? Estoy bien, ¿cómo estás? Estamos bien también. Vamos a usarlo para una entrevista que se llama Under the Gun. Es una pregunta rápida y también necesitamos rápidas respuestas. Empezamos con la entrevista de G. ¿Cuál es la mejor feeling en una flop? ¿Cuál es la mejor feeling en una flop? ¿Cuál es la última vez que has foldado King's preflop? Hace siete años que he foldado. Solo lo he foldado en mi vida. ¿En un torneo alto alto, qué preferís? ¿Una 3-day DeepStack o una 1-day HyperTurbo? Oh, soy un DeepStack. No puedo jugar con los HyperTurbo, los odio. Ok, vamos a ir. ¿Un país que no has visitado todavía? Un país que quiero visitar Israel, luego Grecia, luego Tailandia. Suena bien. ¿Qué es lo mejor para hacer en Barcelona aparte de jugar Poker? Lo mejor para hacer en Barcelona. Hay tantas cosas geniales. Pero solo estar en la piscina, en la noche, en los clubes, en los restaurantes. Just sentir la atmósfera. Puedes estar haciendo cualquier cosa y es genial. Nos concordamos. Define, por favor, estas ciudades con una palabra. Vegas. Sí, baby. Macao. No, gracias. Londres. Barcelona. Lo mejor. Lo mejor. Me gusta, Daniel. ¿Pizza o pasta? ¿Cuál es tu favorita? Voy a ir con la pizza vegana. Ok, está bien. Lo mejor. ¿Bestos amigos en Poker? Lo mejor amigo en Poker… Probablemente… Phil Ivey. ¿Quién es el más famoso que tienes en tu teléfono? Oh, el más famoso que tengo en mi teléfono… Ah, lo mejor que tengo en mi teléfono… Ah, voy a decir… Phil Kessel. Él juega hockey. No sabemos qué hockey en España, pero él puede ser famoso. ¿Bestos juegos en Poker aparte de Hold'em? Tu favorita variedad de juegos de mix de juegos. Yo me gusta 7-card stud, 8 o mejor. Es lo mismo que dice en la última entrevista. La última. Alguien viene a un parque para ti y intenta explicar una historia de Bad Beat. ¿No quieres escuchar? ¿Qué le dices? No, probablemente… No hay nada que le dices aquí, porque normalmente no es bueno. Pero yo intento salir. No quiero escucharlo. No quiero escucharlo, ¿no? No quiero escucharlo, ¿no? No quiero escucharlo, ¿no? Pero tú eres el embasador. No, no. No quiero escucharlo. No quiero escucharlo. No quiero escucharlo. No quiero escucharlo. Muchas gracias, Daniel. Best of lucks para el resto de la semana. Gracias, amigos. Nos podéis seguir como siempre en el resto de entrevistas UTG, que estaremos haciendo estos días. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!